Palabras al aire Palabras que llegan Palabras que se vuelven tinta Tinta que se vuelve letras Letras que sin voz se escuchan Letras que se sienten Letras que viajan a su destino en forma de carta Por medio de ellas conoceremos algo más íntimo de algunos personajes Será como entrar en su habitación y mirar y oír sus pensamientos y sentimientos Conoceremos el arrojo de Margarita Maza al escribirle a Juárez Sabremos que para Juan Rulfo la edad no importaba al amar a Clara Angelina Sentiremos el amor de Beatriz por su enamorado Suspiraremos con Pablo Neruda y Albertina La musa que inspiró los 20 poemas de amor y una canción desesperada Seremos testigos del amor entre Richard Fleman y su fallecida esposa Nos daremos cuenta de que la juventud de él y Regina No le impidió disfrutar del amor que sentía por su hijo Joao Marcelo Experimentaremos la nostalgia de Mario Benedetti al escribirle a Andrea Nos conmoveremos con John Steinbeck y su hijo Cuando de amor se trata Seremos testigos del loco amor de Honoré de Balzac a Evelyn Hans Su admiradora Veremos cómo la relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera Se convirtió en un amor tormentoso Comprenderemos el romanticismo de Rosa Luxemburgo por Leo Hogiches Descubriremos la añuranza de Yoko Ono por John Lennon Disfrutemos todo este crisol de emociones Con las diferentes voces del grupo Palabras compartidas De Pablo Neruda para Albertina Pequeña, ayer debes haber recibido un periódico Y en él, un poema de la ausente Tú eres la ausente ¿Te gustó, pequeña? ¿Te convences de que te recuerdo? En cambio, tú, en diez días Una carta Yo, tendido en el pasto húmedo Y en las tardes Pienso en tu boina gris En tus ojos que amo En ti Salgo a las cinco a vagar por las calles solas Por los campos vecinos Solo un amigo me acompaña a veces He peleado con las numerosas novias que antes tenía Así es que estoy solo como nunca Y estaría como nunca feliz Si tú estuvieras conmigo El ocho planté en el patio de mi casa Un árbol Un aroma Además, traje de las quintas pensando en ti Un narciso blanco ¡Magnífico! Aquí, en las noches se desata un viento terrible Vivo solo en los altos y a veces me levanto a cerrar la ventana A hacer callar a los perros A esa hora estarás dormida Como en el tren Y abro una ventana para que el viento te traiga hasta aquí Sin despertarte como yo te traía Además, elevaré mañana en tu honor Un volantín de cuatro colores Y lo dejaré irse al cielo Recibirás, querida Una de estas noches Un largo mensaje A la hora en que la Cruz del Sur Pasa por mi ventana A veces Hoy Me da una angustia de que no estés conmigo De que no puedas estar conmigo Siempre Largos besos De tu Pablo Carta de Mario Benedetti a Andrea Querida Andrea Hoy supe por tu amiga Natalia Que te casaste por segunda vez Y que aparentemente sos feliz Te conozco lo suficiente como para decirte Que sos merecedora de una felicidad cualquiera Pero soy lo bastante honesto Como para declararte Que esta bienaventuranza tuya No me deja contento Ya que por supuesto Habría preferido Que la tuvieras conmigo ¿Por qué no fuiste feliz En nuestro quinquenio de convivencia? Es cierto que discutíamos con frecuencia Pero eso ocurría Porque éramos y somos muy distintos Para mí esa desemejanza Era un atractivo Ya que he sabido Que las parejas que son Valga la redundancia Demasiado parejas Se aburren como ostras Por otra parte Aunque muchas veces Te dije de broma Que yo era fiel Pero no fanático La verdad es que nunca te engañé Una vez estuve a punto Pero mi corazón Perdona la cursilería Perdona la cursilería Solo había sitio para vos ¿También me fuiste leal? ¿Había en tu corazón Una celdilla para mí Y otra estaba disponible? No puedo saberlo Al menos me consta Que solo reiniciaste Tu vida en pareja Dos años después De nuestro punto y aparte ¿O fue punto final? ¿Qué tal es tu marido? No, mejor no me lo cuentes El infarto por celos Nunca es venido Ojalá lo disfrutes Y lo disfrute Al menos ya tenés experiencia De cuáles son los parámetros De la parábola sexual ¿Dónde están los límites? ¿Y dónde las fronteras? Seré curioso En alguna ocasión Reservaste Un silencio Para rememorar Nuestra antigua amalgama Que lamentablemente Todavía no sé por qué Y aquí viene bien La nomenclatura Fupolística ¿Perdió lo invicto? Pasará el tiempo En el futuro Habrá otras primaveras Otras golondrinas Reanudarán su vertido Pero yo soy tesudo En mis evocaciones Y puedo asegurarte Que no te olvidaré Tengo ganas De mandarte un abrazo Pero no te lo mando De bueno que soy Solo para que no tengas problemas Si te pillan esta epístola Los tesalonicenses Frida Kahlo Y Diego Rivera Se casaron En 1929 Para después descubrir Que para él La fidelidad No era una opción No podían estar juntos Pero tampoco separados Así que decidieron Tener una relación abierta Lo que para Frida Resultó En una gran depresión Que la llevó A obsesionarse Con Diego Carta escrita Por Frida A Diego Mi amor Hoy me acordé de ti Aunque no lo mereces Tengo que reconocer Que te amo Cómo olvidar aquel día Cuando te pregunté Sobre mis cuadros Por vez primera Yo chiquilla tonta Tú, gran señor Con mirada lujuriosa Me diste La respuesta aquella Para mi satisfacción Por verme feliz Sin conocerme siquiera Me animaste A seguir adelante Mi Diego del alma Recuerda que siempre Te amaré Aunque no estés A mi lado Yo en mi soledad Te digo Amar no es pecado A Dios Amor Aún te digo Si quieres Regresa Que siempre Te estaré esperando Tu ausencia Tu ausencia me mata Haces de tu recuerdo Una virtud Tú eres el Dios Inexistente Cada que tu imagen Se me revela Le pregunto A mi corazón ¿Por qué tú? Y no algún otro Así empezaron las dudas Las torpezas Las ridiculeces Las desconfianzas Los miedos Los insomnios Sin saber por qué Lloré un amanecer En Oaxaca Toda la mañana En el Hotel de San Luis Y toda la tarde En el Hotel de Guadalajara Sin saber por qué Empecé a llorar Demasiado seguido Me había pasado Los últimos 300 viernes 300 sábados Y 300 domingos De mi vida Imaginando Que la felicidad Era así Que la felicidad Estaba en los caminos En los hoteles Haciendo el amor Que la felicidad Estaba en conocer Mi país En amarlo Como te amaba A ti La felicidad Era mirar Un mercado Hablar con viejos En pueblos polvosos Viajar 300 kilómetros Para visitar Un santuario 100 kilómetros Para comprar Para comprar Una olla Era cuando No podíamos Decidir Entre ir a Mérida O a Monterrey Entre salir a la calle O quedarnos A hacer el amor Era desnudarnos En los caminos Para nadar En roachuelos Helados Sentir el día Y la noche La lluvia Y el sol La tarde El trópico El desierto Y hasta un jardín La felicidad Eran las noches De navidad Las velas Prendidas Los altares De tantas iglesias Eran las novelas Que nos hablaban De este país Las películas Que nos hablaban Del pasado Y las canciones Que nos hablaban De amor Era todo Lo que sabías De los árboles Lo que contabas De los santos Las cosas Que decías De Tabasco Y Veracruz Oírte cantar Por los caminos Era una jícama Con chile Unas fotos Tomadas En cualquier esquina Las frutas dulces Que probábamos Las tortillas Untadas De cualquier cosa Y sobre todo Tanto caminar Nunca Me acordé Del tiempo Que pasaba No oí Los ruidos De alrededor Nunca Me fijé En las gentes Que nos miraban Jamás Vi las cosas Tristes Las cosas Feas Las que sabían Rancio Y olían mal La felicidad Era así Sencilla Porque te amaban La felicidad Estaba en mí Porque estaba contigo Y aquí En mi país Porque entonces Empezaba ahora A ver Y anotar Las cosas Feas Las que no Funcionaban Las que morían Las que se echaban A perder Porque empecé A sentir dificultad No lo sabía No lo supe Entonces Y tal vez Nunca lo sabré Pero en mí Algo muy fuerte Sucedió Algo cambió Esta carta Nunca fue enviada Querido Tom No permitas No permitas No permitas que nadie Te haga sentir Que es poco O que lo que sientes No tiene valor Segundo Hay varios tipos De amor Uno Es el egoísta El que sujeta El que utiliza El amor Para su conveniencia Ese es el tipo De amor Puede hacer Que te enfermes Te hagas pequeño Y débil El segundo Puede liberar En ti La fuerza El coraje Y la bondad E incluso La sabiduría Que no sabías Que tenías Dices que el tuyo No es un amor Adolescente Si tú lo sientes Tan profundamente Por supuesto Que no es Adolescente Pero no creo Que con tu carta Quieras preguntarme ¿Qué es lo que sientes? Tú Lo sabes mejor Que nadie ¿En qué puedo ayudarte? Quizá pueda decirte Algunas cosas Gloria Al amor Debes estar alegre Y agradecido Por ello El objeto del amor Es lo mejor Y más bello Trata de vivir Conforme a él Si amas a alguien No hay daño Posible en decirlo Solo hay que recordar Que algunas personas Son muy Tímidas Y a veces Hay que considerar Esa timidez Las niñas Tienen una forma De conocer O sentir Lo que sientes Pero por lo general También les gusta Escuchar A veces A veces sucede Que lo que sientes No es correspondido O recíproco Por una u otra razón Pero Eso no hace Que tu sentimiento Sea menos valioso O bueno Por último Por último Conozco tus sentimientos Porque yo los tengo Y me alegro De que tú los tengas También Y no te preocupes Por perder Si es correcto Sucede Lo principal Es No apresurarse Nada bueno Se escapa Con amor Escribo Siempre te amaré Con la mente Me cuesta entender Qué significa Amarte Después de que Hayas fallecido Pero hasta ahora Quiero protegerte Y cuidarte Y quiero que tú Me ames Y me cuides Quiero hablar contigo Sobre mis problemas Quiero hacer cosas Diferentes Junto a ti Hasta ahora Esto nunca Se me había ocurrido Pero podríamos Hacer muchas cosas Juntos Coser la ropa Aprender chino Comprar un proyector De cine Y ahora ¿Puedo hacerlo? No Estoy tan solo Sin ti Fuiste la principal Generadora de ideas Y la fuente De inspiración De todas Mis locas aventuras Cuando estabas enferma Te preocupabas Por no darme Aquello que necesitaba Aquello que querías darme No deberías No deberías haberte Preocupado No había necesidad De ello Siempre te dije Que te quería mucho Simplemente por existir Y ahora lo entiendo Más que nunca Ya no puedes Darme nada Yo te amo Tanto Que nunca podré Amar A alguien más Y quiero que sea así Porque incluso muerta Eres mucho mejor Que todos los vivos Sé que dirás Que soy tonto Y que quieres Que yo sea feliz Sin interponerte En mi camino Probablemente Te sorprenderá Saber Que durante Estos dos años Ni siquiera He tenido novia Excepto tú Mi amada Y no puedes Hacer nada Al respecto Y yo tampoco puedo No entiendo nada Conocí a muchas chicas Entre ellas Algunas muy simpáticas Y no quiero estar solo Pero después De un par de citas Me daba cuenta De que ellas Para mí No significaban nada Solo te tengo a ti Tú eres real Mi querida esposa Te adoro Amo a mi esposa Mi esposa murió Richa Posdata Perdóname por favor Por no haberte enviado Esta carta antes Desconozco Tu nueva dirección Cartas a Clara De Juan Rufo Fragmentos México DF 20 de agosto 1946 Señorita Clara Aparece Guadalajara Jalesco Mujercita Ayer me llegó Muy fuerte El amor por ti Estuve en una fiesta En la casa De la pintora María Izquierdo Y allí me encontré Con un gran montón De poetas Y pintores Y escultores Y artistas Y coleros Como yo Allí me encontré A Isabela Corona Y me solté Platicando con ella Y como yo estaba Medio romántico Le hablé de ti Y ella me dijo Que tenía una prima En Guadalajara Que según el decir Poseía las piernas Más bonitas Y monumentales De todo el occidente Del país Pero conforme Lo que yo le decía De ti Debía de no ir A visitar a su prima Y en cambio Casarme contigo Luego Luegoito Enseguida Inmediatamente Lo más pronto posible Porque de otro modo Me iba a caer Cualquier día Muerto de amor A la orilla De cualquier banqueta Eso sucedió Porque se trataba De un banquete También conocí A Enrique González Martínez El autor de Tuercel El cuello al cisne Y a José Gorostiza El mejor poeta De México Muerte sin fin Antología laurel Bueno Se bebió Se comió Y se dijeron Muchas barbaridades Que no te cuento Porque te pondrías Coloradita Y como te iba diciendo Me acordé De ti mucho Y ya no hallaba A quien contarle Que tú vivías Sobre la tierra Y que comías Y dormías Y que no eras Ningún fantasma Ni ninguna alucinación Mía Sino que estabas Vivita y coreando Y que te quería mucho Y que ya no te iba A regañar nunca Con tal de poder creer Aunque no sea cierto Que tú también Me quieres Te iba a escribir Anoche mismo Pero ya te puedes imaginar Que llegué Algo atalantado No de lo que tú Te imaginas Sino de la desvelada Pues eran las cinco De la mañana Y la cama Estaba retesabrosa De cualquier modo Ya tengo ganas De verte una visita Y esa boca tuya Que tanto me gusta ¿Cómo salieron Tus fotografías? Recógelas todas No vaya a suceder Que las pongan En el escaparate Y alguno, algunos O algunas Pretérito Puscuamperfecto Del verbo albunear Te lleguen a confundir Con la Virgen de Zapopan Y luego te quieran llevar En peregrinación Por las calles Cuídate mucho Y quiéreme mucho Pedacito de jitomate Te amo Juan Hola Voy a leerles una carta De mucho amor De una madre Hacia su hijo Esta carta La escribió Elis Regina Una cantante brasileña Que tuvo Varios hijos Pero a su primer hijo Le escribió esta carta Se lo escribió Cuando él tenía un año Ella falleció A los 36 años Muy joven Y la carta Dice así Río 14 de junio De 1971 Yoao Quería decirte Que te amo Que te necesito Te quiero Más que todo Lo que he querido Quería decirte Que no sé Cómo encontraba Gracia en las cosas Antes de que nacieras Porque siento Una falta Increíble De voz Cuando no estás cerca Las cosas Pierden sentido Y la razón Me arreglaste Me manejaste Me devolviste La risa Y creaste Una fuente De emociones En mis áreas En mis áreas Más desarrolladas Negocio maravilloso Tu mano En mi pelo La única mano Que no me da miedo Cosa hermosa Son tus ojos Que me miran Tomándome en serio Me descubrí Me descubrí Hasta a mí misma Es increíble Tu boca Sonriendo Y hablando Pocas cosas Pero las suficientes Para entendernos Y saber Que estamos En buenas manos Cuánto te debo Llegaste Y arrasaste Con todo Si no estoy A tu altura No imagines Más De lo que soy Tengo Tantos Problemas Como vos No me culpes Antes Trata de comprenderme Soy el resultado De lo que la vida Ha hecho Conmigo Inconscientemente E E Inconsecuentemente Pero sé Que eres El único Ser Con el que No fui Inconsciente Ni Inconsecuente A pesar De que No soy Perfecta Bueno Me gustaría Haberlo sido Pero nunca Lo conseguí Lo bueno Es que tienes Toda una vida Para arreglar Los errores Cometidos En poco tiempo Y En lo que depende De mí No estaré En falta Solo quiero Que hables De frente Sin camuflajes Mirando A los ojos Da por seguro Que nunca Te voy a mentir Ni siquiera Ni siquiera Una mentira Piadosa Yo Te digo Lo que tenga Que ser Va a ser No importa Si Es hierro O es Brasa Porque lo más Hermoso Es la confianza En los compañeros De pelea Fuera Fuera de eso No hay Salvación Es lo mismo Que puedo Hacer De verdad Por vos Me diste Una nueva Concepción De vida Solo me falta Decir Muchas gracias Por ser Todo lo que eres Por haber Nacido Y por haber Dado Esta felicidad De dividir Tan íntimamente Mi cuerpo Seamos felices Es lo que quiero Y es Lo que ha de ser Hijo mío Soy tuya Siempre Mamá Suiza 16 de julio De 1897 No No puedo Seguir Trabajando Permanentemente Los pensamientos Me llevan A ti Debo Escribirte Algunas Palabras Queridísimo Leo Tú ahora No estás Conmigo Y toda Mi alma Está impregnada De ti Ella te Abraza Seguramente Te parecerá Inconcebible Incluso Cómico Que te Escriba Esta carta Ya que Vivimos A diez Pasos Uno Del otro Nos vemos Tres Veces Por día Por otra Parte Solo Soy Tu mujer Y para Qué Tanto Romanticismo De ponerse De noche Escribir Cartas Al marido Mami Adorado Aunque Todo el mundo Lo considere Cómico Tú No Por lo Menos Lee Esta Carta Con seriedad Y con Sentimiento Con el Mismo Sentimiento Con que Has leído Mis cartas En aquel Tiempo De Ginebra Cuando Aún No Era Tu esposa Escribo Esta carta Con el Mismo Sentimiento De Entonces Y de La Misma Manera Mi Alma Me Lleva A Ti Y de Igual Modo Las Lágrimas Inundan Mis Ojos Seguramente Al leer Esto Has De Reírte Y Pensarás Que Cualquier Niñedad Puede Conmoverme Hasta Las Lágrimas Querido Cioncio ¿Sabes Por qué Te escribo En vez De Hablar Contigo? Porque Ya No sé Si puedo Hablarte Libremente Acerca De Estas Cosas Me He Vuelto Sensible Y Desconfiada Como Una Liebre El Menor Gesto De Tu Parte O Una Palabra Intrascendente Me Oprime El Corazón Y Me Cierra La Boca Solo Puedo Hablar Abiertamente Contigo Cuando Estoy Rodeada De Una Atmosfera Cálida Y Plena De Confianza Y Esto Suele Suceder Raras Veces Entre Nosotros Fíjate En Estos Pocos Días De Soledad Y Reflexión Fui Desbordada Por Un Sentimiento Curioso Que Desperdó En Mí Tenía Tantas Ideas Para Expresarte Pero Tú Estabas Distraído Alegre Y Afirmabas Que No Necesitabas Nada Físico O Sea Precisamente Aquello Que Me Preocupaba A mí En Esos Momentos Esto Me Ha Dolido Mucho Pensaste Que Yo Estaba Desconforme Porque Tú Te Fuiste Tan Rápidamente Tal Vez No Me Hubiera Decidido Escribirte Ahora Pero Me Ha Alentado La Sensación De Que Tú Al Despedirte Me Has Demostrado Algo Del Sentimiento De Aquel Pasado Cuyo Hálito Me Sobrecogió Nueva York Nueva York 15 de junio De 1866 Mi estimado Juárez Recibí tus dos cartitas Julio 12 y 18 del mes pasado Y he visto que sigue sin novedad De lo que me alegro mucho Nosotros todos estamos buenos Y solo deseando cada día más estar contigo Pero según parece eso no será tan pronto como yo deseo Si no fuera porque no tengo valor para separarme de mis hijos Yo me hubiera ido con el señor bravo Pero lo pensé Y procuré quitarme ese mal pensamiento Porque Santa se hubiera opuesto Y tal vez todos se me hubieran venido encima Yo creo que si tú te vas pronto para Monterrey Si no será más fácil ir Yo por mi gusto Dejaría a mis hijos los chicos en un colegio Y a las muchachas grandes con Elita Y me daría el camino Me iría con mucho gusto Si tú me lo dijeras Piénsalo y me avisas Que yo no tengo miedo A la diligencia ni al desierto Después de haber andado por el camino de Coajimulco Ya no creo que me asorara nada Piénsalo y me avisas Que estamos en buen tiempo para caminar Hace tiempo que se habla del cólera Pero hasta ahora no hay nada No tengas cuidado Aquí nadie le tiene miedo Solo Nela Pero con no nombrárselo es suficiente Para que no se acuerde Yo como tengo cuidados Y pesares que son peores que el cólera No tengo tiempo de acordarme de él Te participo que la comadre Lolita Se murió el día 7 de mayo De una pulmonía fulminante Que le atacó a los 15 días De haber tenido una chiquita Dios quiere y los franceses Vayan desocupando todos esos puntos Hasta Monterrey Pues yo no creo que vuelvan a Chihuahua Recibe mil abrazos de nuestros hijos Y el corazón de tu esposa que desea verte Margarita Carta de Yoko Ono a John Lennon 8 de diciembre de 2007 Te extraño John Han pasado 27 años Y todavía desearía poder regresar el tiempo Hasta aquel verano de 1980 Aún recuerdo absolutamente todo Cuando compartíamos nuestro café matutino Y las caminatas que realizábamos juntos en el parque El ver tu mano tomando la mía Me hacía sentir segura Que no debía preocuparme de nada Porque nuestra vida era maravillosa No tenía idea que la vida estaba a punto de darme la elección Más dura de todas Sentir el intenso dolor de perder a un ser amado de repente Sin previo aviso Hice la oportunidad de dar un abrazo y decir Te amo por última vez El dolor y la conmoción de perderte Fue tan de repente Que aún está presente todos los días ¿Sabes? Cuando toqué nuestra cama Del lado donde te recostabas La noche del 8 de diciembre de 1980 Me di cuenta de que aún estaba tibio Ese momento Ha quedado conmigo En los últimos 27 años Y seguirá conmigo siempre Lo más difícil para mí Ha sido sentir Cómo le arrebataron a su padre A nuestro querido hijo siempre Él vive en silencio La ira de no tenerte Te amaba tanto Y gozaba convivir con él Sé que no estamos solos Nuestro dolor es compartido Con muchas otras familias Que sufren como víctimas De una violencia sin sentido Ese dolor Tiene que parar No debemos dejar que se desperdicien Las vidas de aquellos que hemos perdido Juntos debemos hacer Del mundo Un lugar de amor y de alegría Y no Un mundo de ira Y rencor Y rencor Este día en que se conmemora Tu fallecimiento Es cada vez más y más importante Para mucha gente alrededor del mundo Es un día en que no olvidamos Tu mensaje de amor y paz Y para recordar que cada uno de nosotros Puede sanar este planeta que nos acoge Hoy podemos pensar en paz Actuar y extender la paz Tú trabajaste por la paz toda tu vida Solías decir No hay problemas Solo soluciones Debemos recordar Que todos estamos juntos Podemos y debemos hacerlo John Te amo Mi amado ángel Estoy loco por ti No puedo unir dos ideas Sin que tú te interpongas entre ellas Ya no puedo pensar en nada diferente a ti A pesar de mí Mi imaginación me lleva a pensar en ti Te agarro Te beso Te acaricio Mil de las más amorosas caricias se apoderan de mí En cuanto a mi corazón Ahí estás Muy presente Tengo una deliciosa sensación de ti ahí Pero mi Dios ¿Qué será de mí ahora que me has privado de la razón? Esta es mi manía Que esta mañana me aterroriza Me pongo de pie y me digo a mí mismo Me voy para allá Luego me siento de nuevo Movido por la responsabilidad Ahí hay un conflicto miedoso Esto no es vida Nunca antes había sido así Tú lo has devorado todo Me siento tonto y feliz Tan pronto pienso en ti Giro en un sueño delicioso En el que en un instante Se viven mil años Qué situación tan horrible Estoy abrumado por el amor Siento amor en cada poro Viviendo solo por amor Y viendo cómo me consumen los sufrimientos Atrapado en mil hilos En mil hilos de telaraña Oh mi querida Eva No lo sabías Levanté tu carta Está frente a mí Y te hablo como si estuvieras acá Te veo como te vi ayer Hermosa Asombrosamente hermosa Ayer Durante toda la tarde Me dije a mí mismo Es mía Los ángeles no están tan felices en el paraíso Como yo lo estaba ayer Derire y al cuarto Establando haced L Phillip Ahora No está No soy Mrs Día Ay Así No till Final Quais Pero Quais 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 ah 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 Gracias.